La playa está bien Tomado de las manos vamos a estar La luz de las estrellas vamos a mirar Mira lo que pasó, una estrella fugaz Y ahora esta noche vamos a... La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear Rocksteady Sí, 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 sí La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear En este mirador todo pasó, una estrella fugaz Promesas para siempre que logramos hacer Para que juntos no podamos ser La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear Rocksteady Rocksteady Sí, 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 sí La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear Rocksteady Rocksteady Sí, 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 sí La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear La playa está bien, ahora vamos juntos a pasear Rocksteady 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 Rocksteady